Si quieres verme llorar Dime que vas a dejar ver Que tú vas a abandonarme Y no piensas ser sana Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejar ver Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Muy bien El primer momento romántico De la noche para todos los enamorados Dime que ya no me quieres ver Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir